No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derrame Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indefiable sin tristeza No quiero que la duda te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejas caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren de tu querer Si tú eres primero, tu prometo Escribiré la historia de nuestro amor Con toda la mañana de sentimientos La escribiré con sangre, juntita sangre del corazón Si tú mueres primero, te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con toda el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, juntita sangre del corazón La sentimientos La sentimientos El alma llena de sentimientos